Y dale play, dale play, y dale play, casi el litro en la casa, y dale play, dale play, vacílalo en la discoteca, y dale play, dale play, ya me cansé de tus peleas y tus mentiras, quiero poner otro sentido a mi vida, algo que vaya condenado con la rumba, vamos a celebrar que esta noche voy a beber, Whisky, ron, aguardiente y cerveza, llamo un par de amigas y me voy de fiesta, hasta que amanezca, Fiesta, fiesta, y me voy de fiesta, 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 hasta que amanezca, fiesta, fiesta, y me voy de fiesta, 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 hasta que amanezca, Carajo tú y tu amor, que tu amor no es ya de veras, te di todo mi amor y tú nunca fuiste sincera, mejor me voy de fiesta toda la noche entera, que tengo un par de nenas esperándome allá afuera, ni me agites ni te agito, que mejor estoy solito, ya tú no eres el picante que la sabor a este Dorito, Soy el piloto de este avión, rogarse a ver televisión, pa'l carajo tú y tu vaina sigo con mi vacilón, Ya no me llames, ya no me busques, que tus palabras son solo embustes, ya no me llames, ya no te quiero, que soy soltero y hago lo que quiero, Whisky, ron, aguardiente y cerveza, llamo un par de amigas y me voy de fiesta, Whisky, ron, aguardiente y cerveza, y me voy de fiesta, hasta que amanezca, Fiesta, fiesta, y me voy de fiesta, 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 y me voy de fiesta, 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 hasta que amanezca, Y tú que pensaste, que te iba a rogar, te equivocaste mami, esto es pa' celebrar, Con música mujer, es mucho creepy alcohol, que la ruma no pare hasta que salga el sol, Que traigan y den vuelta la botella, que esta vez voy a brindar porque me libre de ella, No te creas la única, mujercita bella, que más salen de gente y el cielo estalle en nuestra jazz, Y tú que pensaste, que te iba a rogar, te equivocaste mami, esto es pa' celebrar, Con música mujer, es mucho creepy alcohol, que la ruma no pare hasta que salga el sol, Whisky, ron, aguardiente y cerveza, llamo un par de amigas y me voy de fiesta, Whisky, ron, aguardiente y cerveza, y me voy de fiesta, hasta que amanezca, Whisky, ron, aguardiente y cerveza, llamo un par de amigas y me voy de fiesta, Whisky, ron, aguardiente y cerveza, y me voy de fiesta, hasta que amanezca, Fiesta, fiesta, y me voy de fiesta, 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 hasta que amanezca, Fiesta, fiesta, y me voy de fiesta, 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 hasta que amanezca, Casi el nitro, Casi el nitro en la jaza, Alexander DJ, Alexander DJ, Atejota Studios, Elaboratory, Esto es algo, a la tristeza, Para que lo vacíes, A la pita, dale play, Hey Niton Vérez, A la Elvis Bess, dale stop, DJ Camilo Salseo, Dale play, dale play, Wow, Calle Nitro, dale play.